Bueno, ¿te puedo contar un secreto? Dos. Contable. Mi gran preocupación a futuro es... ¿Quién me va a cambiar los pañales en la vejez? Yo me parece que ya tengo que ir apostando a esto, ¿no? ¿Te puedo ir comprando? En principio te podés choquear para ganarle a la inflación. Bueno, saben que varias veces en el año las empresas, las organizaciones, se juntan, ¿para qué? Para tratar de vender un poco más, ¿no? En diferentes etapas del año. Y te quiero contar por qué ahora estamos atravesando el Cyber Monday. Esta fecha tan, pero tan especial que a veces emula un poco lo que pasa, por ejemplo, el Black Friday o diferentes fiestas en los Estados Unidos o en otras partes del mundo. Bueno, se sumaron muchísimas marcas, más de 400, casi 500 marcas este año. Hay de todo, ¿eh? Hay absolutamente todo. Hay pasajes, hay electrodomésticos, hay, qué sé yo, muebles, ropa, calzado, etcétera. Hay tiempo hasta mañana. Hay tiempo hasta mañana, ¿eh? Como siempre, ahora vamos a hacer algún repaso por cuestiones de seguridad. Pero también te quiero contar en esta primera jornada qué pasó, qué es lo que la gente más compró. Yo me acuerdo en otras ocasiones hemos visto que la gente compraba teles, que la gente compraba equipos de música, que la gente compraba electrodomésticos, cosas para la casa importantes, ¿no? Grandes electrodomésticos, heladeras también, línea blanca. Pero ha cambiado muchísimo el consumo, ¿eh? Nos hemos dado cuenta. Estamos atravesando una grave crisis económica. Y lo que ha comprado la gente este año, atención, mirá, te lo voy a contar. Tenemos cervezas, ¿está bien? Cerveza, la gente está comprando cerveza. Cervezas, pañales. Ahí me anoto yo. Y también café. Atención con eso. Ayer, mirá, se vendieron 200.000 pañales o 348 pañales por minuto. Es el consumo mensual de más o menos 1.350 bebés recién nacidos aproximadamente. Ahí te das cuenta cómo está cambiando absolutamente todo. Te digo que para una familia que tiene tal vez dos bebés que todavía usan pañales, es una buena inversión, digamos, aprovechar esta oportunidad, ¿no es cierto? Son clarísimos. Aparte hay que aprovechar si hay alguna promoción con algún banco, si hay algún descuento de algún tipo. Además de que te ofrecen ya las empresas. Que muchas veces, atención, nos mienten, ¿eh? Porque aumentan los productos y después esta semana los bajan y no ha pasado nada. Por ejemplo, mirá, lo que la gente buscó, aires acondicionados, zapatillas, celulares y notebooks. Esos son los productos más buscados. Y después se vendieron, mirá, 19 pares de calzado por minuto, 17 electrodomésticos de cocina, 3 herramientas, 10 artículos para bebés, 8 celulares. Estos son algunos de los números que nos dejaron la primera jornada del Cyber Monday. Si querés repasamos algunas cuestiones de seguridad. Dale. Para que todos estén atentos. Hay muchas empresas que se suman. Uno, viste, a veces cuando entra en Instagram, alguna pyme se puede llegar a sumar, utiliza el logo. Hay veces que las empresas no están asociadas, ¿eh? Así que prestar atención con eso porque si no están asociadas uno no puede reclamar. O sea, te dicen, somos parte de la movida, pero en realidad no lo son. Tal cual. Bueno, ni te enterás porque usan el mismo logo o escriben estas frases y se suman a toda esta cuestión. Mira, precauciones a la hora de comprar. Hay más de 500 empresas participantes. Chequearlas en la página oficial, sabermonday.com.ar. Agregale el .com.ar. Hay que comparar los precios de distintas marcas en el sitio web oficial. Esto es para chequear, ¿viste? Porque hay veces que las empresas en sus mismas páginas no cambiaron algunos números. Hay errores. Esto es en la web oficial, básicamente. O sea, te metes en la web, vas a la marca que necesitas y ahí chequeas los productos y el precio de los productos. Y como siempre en Twitter pasa muchas veces con reportes de gente que ve un precio y la marca te está ofreciendo otro. Y no corresponde y no hay a veces ningún tipo de descuento. Mira, no tener en cuenta las cadenas de mensajes que llegan por redes sociales. Siempre el logo oficial, amigos. Acá estamos hablando de lo mismo por las dudas. Vamos a pasar ahora a otra. Antes de comprar, comprobá que la página web sea un sitio seguro. ¿Cómo te das cuenta de esto en el navegador web? Arriba de todo. ¿Viste donde está la línea de donde uno escribe la página? Te tiene que aparecer un candadito y te tiene que decir HTTPS. Si eso es un sitio web seguro, uno puede poner los datos de la tarjeta, tranquilos, y no va a pasar nada. Porque a veces, ¿qué pasa? Muchas veces hay webs que son falsas y le roban encima. Sí, hay mucho avivado en el medio. Mucho avivado, porque la gente también... Que se aprovecha de la situación. Por un lado, de la oferta y por otro lado, de la necesidad de la gente. Tal cual, y cada vez igual hay más personas que están comprando por internet, ¿viste? Que antes había como un miedo. ¿Cómo voy a comprar por internet? ¿A quién se lo compro? Yo necesito tocar el producto. Hasta que le encontrase el gustito y lo practico. Claro, es atragible. Y mirá, usar antivirus, actualizar dispositivos móviles y conectarse a Wi-Fi. O sea, bueno, a conexiones que uno conozca generalmente, no de lugares públicos. Más que nada cuando uno ingresa a la tarjeta de crédito. Pero bueno, a prestarle atención a todo esto. Si ven algún tipo de irregularidad que pueden hacer, nos escriben. En arroba toda noticias, en Twitter, en Facebook o también atene a la gente. Y nos cuentan, ¿eh? Porque siempre hay un vivo detrás de todo esto que se quiere aprovechar de una gran movida de marketing. Que pueda ayudar a muchas personas que necesitan trabajar, que necesitan vender. Sobre todo en este momento tan complicado. Diego, hasta mañana, miércoles a las 12 de la noche, ¿no? Así es. A prestar atención y cualquier cosa nos avisan. Gracias. Gracias.